Bueno, fuerte aplauso a Héctor. El aplauso se escucha para Héctor el Fader. Antes para Dios, que da la bondad en él. El motivo de su llegada aquí a la República Dominicana ha estado en varios programas en un Media Tours promoviendo esta película. Y algo que me llamó mucho la atención, sus prédicas, él no cobra. Y viaja por el mundo, dando el testimonio de la transformación y de cómo Dios, nuestro Señor, lo tocó. Y parte de esa historia, una gran parte está reflejada en esta, su película. La verdad que muchos esconden detrás de una mansión y una vida llenada por el sol. ¡Somos una mentira! ¡Nosotros somos una mentira! ¿Me oíste? ¿Qué más tú quieres? A ti. Llena. La verdad de la tradición disfrazada de amistad. A mí nadie me roba, ¿viste? Los mismos puercos que se olvidaron que tú tenías hijos, los mismos puercos que se te van a mirar. Déjame decirte algo, tu hermano tiene cuentas pendientes conmigo y él lo sabe. Y las cuentas de él son las cuentas mías. ¡Pasó! La verdad es que muchos viven, pero nadie quiere contar. Yo lo que siento es como si yo no estuve estrangulando. Al que Dios le pone el ojo encima, no se le escapa. Ni nosotros. ¡Dime que tú quieras de mí! ¡Dime que tú quieras de mí! ¡Dime que tú quieras de mí! La verdad es que un hombre que lo tenía todo. Que lo tenía todo, pero era un payaso. Fue difícil interpretar tu mismo papel cuando estabas en el submundo, en esa oscuridad, cuando intentaste suicidarte más de 15 veces, volver a recrear esos momentos, incluso de tu matrimonio. Mira, yo creo que fue muy difícil. Fue un sacrificio muy grande porque, ¿verdad? Ya llevaba 10 años, perdón, para ese tiempo, 8 años ya, separado de lo que era, ¿verdad? Ese personaje, esto era el padre. Pero hoy puedo decir que el sacrificio ha valido la pena. Ver los cientos de mensajes de personas que han desistido de suicidarse, personas que su matrimonio ha sido restaurado. Pero fue difícil. Una de las partes más difíciles fue cuando hice la parte del rompimiento de cuando mi esposa me deja por completo. Otra parte fue la parte donde matan a mi mejor amigo, mi hermano, que todavía, ¿verdad? Es una muerte que es difícil superar. Pero yo creo que, pues, se ha cumplido con la misión que es lo más importante. Héctor Luis, de Carolina. De Carolina. Héctor Luis, Delgado Román. Eso es así. ¿Qué siente en este momento ese Héctor Luis que en el año 2006 se presentaba en la placita Barceló con un saco de dólares y le lanzaba a todo el público que estaba allí más de 10.000, 12.000 personas aclamándolo? ¿Qué siente Héctor Luis ahora que no sentía en ese momento? Yo siento la felicidad que no me pudo dar el dinero, que no me pudo dar la fama. Yo siento que estoy poniendo un granito de arena para poder salvar a un mundo que se esté hundiendo como el Titanic. Que las estadísticas de suicidio, las estadísticas de depresión, las estadísticas de divorcio nos está diciendo que el mundo sigue en descenso y yo me siento bien al decirle yo estaba hundiéndome en ese Titanic por encontrar Jesús. Amén. Amén. De verdad que para nosotros es un placer tenerte en este espacio. Yo sé que a esta hora muchos jóvenes te están viendo. Jóvenes que te seguían desde tus inicios en la música hasta llegar al máximo, al tope donde tú estuviste en ese momento. ¿Qué siente Héctor el Fadel ahora que a través de la palabra de Dios se está haciendo por esa juventud, por esos jóvenes en estos momentos? Mira, es que es una satisfacción que es casi inexplicable o si se pudiera explicar necesitaba unos 40 programas. Lo que se siente cuando llega un joven a una campaña diciendo estoy siendo atormentado por pensamientos de suicidio, orar por esa persona que es de libre. Cuando llega una dama o un hombre diciéndome tengo un tumor canceroso, los médicos me dicen que no tengo oportunidad. Uno poner las manos sobre esa persona en el nombre de Jesús y después esa persona llega al culto con los resultados diciendo que Dios lo sanó. Ver matrimonios que se sientan conmigo en la oficina y me dicen queremos firmar el divorcio, este matrimonio no tiene oportunidad. Yo testificarle lo que Jesús hizo en mi vida de momento ver ese matrimonio decirme pastor el matrimonio se restauró. Yo creo que eso no tiene explicación. Yo creo que lo que está sucediendo en mi vida que Dios en su misericordia me esté utilizando como un agente porque la gloria es toda de él para exaltar su nombre. Yo creo que es lo mejor que me ha podido pasar. La revista TV Guía de Puerto Rico te dio mucho seguimiento cuando rompes con ese mundo malo vamos a llamarle así y entras al mundo bueno. ¿Qué sentiste el primer día que fuiste a un concierto cuando ya ese mundo malo se había quedado atrás y qué pensabas en ese momento cuando no tenías esa inmensa cantidad de público que te seguía sino el público sincero que creía en ti? Mira yo creo que como yo siempre he dicho que no lo mismo conocer la historia de Cristo conocer a Cristo el de la historia son dos cosas muy diferentes. Yo sé quién es Barack Obama pero yo no lo conozco. Yo sé quién es Michael Jordan pero no lo conozco. O sea cuando yo comencé a intimidar con Jesús entonces me di cuenta que la satisfacción que yo sentía al lado de acá haciendo esto delgado era mayor de la satisfacción que nunca sentí con esto del padre porque mira si no sentía satisfacción que la vez que yo intenté tirarme del piso 19 del Hotel Pensilvania frente al Madison Square Garden yo acababa de llenar el Madison Square Garden andaba con mi esposa con mi hijo con mis padres y mucho dinero o sea pero estaba vacío no había ninguna satisfacción me quería tirar de un piso 19 entonces cuando yo vengo acá la realidad es que la satisfacción que siento al ver la gente llegar a Cristo la satisfacción que siento es de ver a mi familia yo nunca usé droga gracias al Señor una sola vez una sola vez cuando fumé marihuana pero nunca usé droga mis ataduras eran las mujeres ¿verdad? y a través de esa atadura que tenía el adulterio hería a mi esposa mi matrimonio estaba en el piso la suegra mía le decía consiguete a otro que eso nunca va a cambiar las amigas le decían consiguete a otro yo estaba tan atado y sabía que tenía una mujer tan buena que muchas veces le dije a ella consiguete otro hombre que te haga feliz porque yo no te voy a poder hacer feliz entonces que mayor satisfacción de levantarme esta mañana ver a mi esposa en mi cama con mi hijo conmigo y decir Señor el mundo no daba por ciento pero tú restauraste querido Héctor seguro que volví porque ya estoy enamorado están juntos y los hijos pero está feliz Héctor Héctor tú sabes que yo también soy una fan tuya de hecho siempre en los barrios en San Francisco y todos bailábamos la música de este tipo no nos llena de mucho orgullo que sean fan de él ahora no ahora no bueno pues por ahí va el comentario sucede que tú que conociste el tope de la fama conociste el tope del éxito a nivel mundial ¿cómo puedes tú a estos jóvenes que están mirando ahora que se encuentran en su apogeo no tanto a nivel nacional porque el género urbano está a nivel mundial ahora mismo y el que quiere conectar hace mezcla y fusión es con este ritmo muchos jóvenes de estos están sintiendo esa pasión que tú viviste el dinero el exhibicionismo las prendas la grandeza el ego que crece y esto de conocer la fama ¿qué le dices tú a estos jóvenes que tal vez muchos lo hacen por un tema de negocio pero otros de verdad están cegados con esto ahora yo creo que mi testimonio es una vitrina no solamente para el artista sino para el mundo entero no llena eso yo pienso que esto es como cuando tú vas a un restaurante que es malo el restaurante y no te gusta todas las personas que te llaman después que tú visitas el restaurante sin preguntarte tú le dices oye fui a este restaurante no vaya que son malísimos ahí ahora si tú vas a un buen restaurante donde la comida es exquisita todo el que te llama después de que sales del restaurante sin que te pregunten tú le dices oye tienes que ir a este restaurante pues yo te invito a que vayas al restaurante de Jesús tú perdón tú perdiste tú perdiste tú perdiste tú perdiste tú perdiste tú perdiste seguro que sí tú perdiste tú perdiste tú perdiste no cobras no cobras y de que vives ahora pues mira porque tampoco estás concierto que tú produces dinero ahora tú guardaste tanto que te da para vivir o va a cobrar más adelante cuando yo me convertí perdí todo lo que tenía la biblia dice que Dios para para sembrar tiene que arrancar y él tiene que arrancar el mío orgullo que yo tenía era un hombre prepotente todo lo pagaba con dinero tiraba dinero pero mira para yo explicar cómo Dios trabaja conmigo tengo que estar aquí pero hay que producir dinero ¿de qué tú vives? pues mira yo vivo por fe ¿por fe? un testimonio ¿qué hay no? acuérdate que el hombre lo que pasa es que el hombre carnal no podía sin irlo espiritual te voy a explicar mira pero te voy a explicar un día yo estoy en mi casa mi papá tiene cáncer mi hijo tiene diabetes debía 5 mil dólares de los planes médicos y me dieron hasta el 1 a las 12 del mediodía para pagar el soporte del médico yo le dije señor yo pudiera llamar muchas personas pero vea eso no es que esté mal pero en mi creencia como cristiano yo siempre decía señor yo no voy a llamar a nadie porque entonces le estoy diciendo que el Dios que yo le sirvo no suple entonces yo recuerdo que ese día a las 10 y media de la mañana me llamó Wisin y me dijo Héctor me levanté hoy y algo puso en mi corazón que te enviara 5 mil dólares cuando yo voy a predicar yo no cobro por predicar pero si alguien me quiera una ofrenda cuando voy a las iglesias yo no le pongo una o sea tú vives de las ofrendas bueno recuérdese que la biblia dice que el que vive del altar como del altar el problema es cuando le ponemos precio es impresionante tu fe impresionante si yo voy a una iglesia me explico yo voy a una iglesia y el pastor me da dos racimos de guineo la ofrenda deja más que la presentación hay que ser honesto la biblia dice mira escuchen hay que ser honesto Héctor Delgado Héctor Delgado hay que ser honesto en esto si usted dice que usted no cobra por sus servicios de presiones de fe pero 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 si ingresa dinero tiene que decirlo porque entonces estaría mintiendo ingresa dinero o no por sus palabras pues le vuelvo y repito que a mí cuando yo voy a los sitios me dan una ofrenda ahora el caballero acaba de decir aquí que yo entonces en la iglesia me gano más que en el mundo cuando yo venía a la República Dominicana lo que yo cobraba me daba para mantener a la mayoría de las personas que están aquí y cuando yo voy a la iglesia si me dan una manzana me como la manzana si me dan el mangú me como el mangú nunca he puesto precio ni pondré porque Jesús ya pagó la cruz del Calvario este evangelio la gloria de Dios hay algo interesante él quiere presentar su película este jueves se estrena verdad Jordano este jueve en todos los cines pero en la cárcel de la Victoria él quiere presentarla ahora ahora y la cárcel de la Victoria estamos apretando ya bueno pues vamos a ayudarlo estamos trabajando porque estamos trabajando con eso el presidente de Najayo también quiere para que pueda presentar y este ayudándose de abrir el crimen va a llamar con todo y que no hay mucha fe pero va a ayudar no, tranquilo mira acuérdate acuérdate que Saulo mataba a los cristianos y después se convirtió en un predicador pero el crimen no es tan, tan, tan no pero te estoy poniendo no a malo la gloria es de Dios Dios te bendiga padre Dios los bendiga así nos vamos mañana nos vemos la película en pantalla